La voz de los protagonistas, en contextos. Con nosotros está el contador público Antonio Gutiérrez Cardón, candidato del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal de Torreón. Bueno, ya con con el en el previo a la campaña, el arranque de la campaña, pero ahora aprovechamos estos tiempos para para poder platicar, Toño, contigo, y acercar un poco tu experiencia y lo que tú vienes haciendo en el terreno de la política. Y y bueno, este, por eso es que es tan importante tenerte acá y que sea el radioescucha el que pueda de alguna manera intervenir y participar directamente contigo. Bueno, en principio, Toño, estuvo ayer José Antonio Mitz en en Coahuila. ¿Cuál es tu impresión respecto a a su presencia aquí y tus impresiones de los debates en general, ¿No? No el debate que acaba de de efectuarse, sino de los debates en general. Sí, muchas gracias. Primero, Marcela, muchas gracias, Juan Marcela, por la invitación. Sí, efectivamente, ayer estuvimos en la ciudad de Saltillo. Bueno, buenos eventos, estuve en dos eventos con el sector empresarial que tuvo mucha afluencia de todo el estado, de todos los sectores del estado, sobre todo en el sector empresarial. Y y buen evento, creo que con algunas peticiones de temas prioritarios y fortalezas de Coahuila, como el tema del acero, los aranceles, el tema de la reforma hacendaria, algunos cambios que que sugieren algún del sector empresarial, para tratar de incentivar la inversión, algún tipo de incentivos también, que le le hicieron propuestas. Entonces, buenos eventos, creo que se llevó algunos compromisos por ahí de tratar de darle seguimiento a algunos de estos proyectos, y posteriormente tenemos también, tuvimos ahí otra reunión, igual con él, con otro grupo de algunos de los supercandidatos, o candidatos ya algunos ya registrados, y platicando también algunos de los planes para trabajar en conjunto en este proyecto. Ajá. ¿Hay optimismo, hay confianza al interior del Partido de la República? Sí, sí hay, sí, sí hay, yo creo que sí hay ahí, la verdad es que independientemente, el debate fue algo que, donde llevaron propuestas claras, donde llevaron algunas iniciativas por parte de él, y que hay prioridades, ¿no? El formato a mí, en cuanto al debate, Marcelo, digo, yo creo que les faltó un poquito de tiempo, sobre todo en el periodo, eran periodos muy cortos de un minuto, y eso como que se quedaban algunas cosas a medias, no había espacio suficiente para para poder explicar algunos de los proyectos o cuestionamientos que se hacían en el debate, pero bueno, al final de cuentas, habrá otros. ¿Tú participarás en debates? Pues sí. ¿Estás obligado por él? Fíjate que no, hasta ahorita no nos han dado ninguna fecha, pero si nos dan alguna, o si ya van a decir con mucho gusto, estaremos para debatir. Sí. Sí. Para debatir, lo que se requiere es tener información precisa, dato duro, o cuál es tu visión. No, 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 hacer las propuestas, ¿no? En el debate, fuera de también de hacer señalamientos que en ocasiones se dan, se deben de dar. Yo creo que más las ciudadanas también tienen que escuchar las propuestas, porque algunas de las, este debate, en lugar de escuchar muchas propuestas, vimos dos señalamientos, ¿no? Entonces, debe ser una combinación de ambas, ¿no? Ajá. Ahora, eh, Toño, hay, hay preocupación por el tema de la violencia, y, y no nada más en, en Coahuila, bueno, hablábamos que Coahuila es el cuarto, cuarto estado con, con más seguridad en este momento dentro del esquema y el panorama nacional. Y, y sin embargo, pues hay un montón de focos rojos prendidos a lo largo y ancho del país, y, y estos efectos, que antes se hablaba mucho del efecto cucaracha, que saltan de un estado a otro estado, los delincuentes, etcétera, pues es, siempre llama a estar alerta, ¿no? Este, ¿cuál, cuál es tu impresión respecto al tema de seguridad en el municipio de Torre? Mira, hay, hay varias cosas. Yo creo que se venían dando, dando avances importantes con una coordinación, porque el tema de la laguna, en su momento, a mí me tocó ver los del sector privado también, en el problema de la coordinar tantos municipios, tantas policías, tantos actores que se ven involucrados en el tema de la seguridad, y que eso se llevó tiempo, y una cierta maduración. Yo creo que ahí se cometieron algunos errores en en sacar en esa coordinación, en no darle seguimiento cuando vienes dando, cuando viene avanzando con casos de éxito, cuando viene avanzándose en términos de seguridad, no darle continuidad, sino que cambiar la estrategia, sacar el tema de la policía municipal, y algunos de los actores, sacarlos, quitar a los gates, poner el Fuerza Coahuila por otro lado, entonces, esa coordinación, Marcela, yo yo estoy seguro que se venía dando, y se venía de una de una manera correcta, y que veníamos viendo los avances. Entonces, habrá que retomar, yo creo, lo que se estaba haciendo en su momento, y estoy convencido que se puede mejorar la seguridad. Estos detalles van a existir, no es algo que que puedas tú erradicar al cien por ciento, pero si la ciudadanía siente cierto temor de que regrese los las situaciones que vivimos hace algunos años. Bueno, los los episodios que hemos vivido en los últimos días, creo que dan dan pie a esta 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 impresión de inseguridad, ¿No? Este enfrentamiento que hubo entre entre las corporaciones, en el periférico, también ha dado mucho, mucho que que hablar. Sí, además de del de los homicidios que se presentaron también aquí en en una de las avenidas principales de aquí de nuestro de nuestro municipio, pero bueno, la verdad que tomar, yo yo insisto, la coordinación tiene que existir entre el gobierno estatal, el gobierno federal, y el gobierno municipal, no puedes independizar tú las operativos solamente con el municipio, no tienes la capacidad, y menos en un municipio tan complicado como es una región tan complicada como es la comarca Lagunera, ¿No? La el tema de de del progreso y el avance económico vinculado también a al tema de la seguridad, por lo menos desde desde la exposición de los candidatos a la presidencia. Se habla mucho de que si no hay progreso económico, la inseguridad va a continuar. Entonces, mejores empleos, mejor, mejores pagas para los, sobre todo para los jóvenes, y y los jóvenes, este pues el 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 blanco preferido de los delincuentes, en función de los desaparecidos, en función del reclutamiento para los cárteles, etcétera. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo creo que hay que hay que seguirle apostando al tema del empleo, sí, si bien es cierto, si te afecta cuando hay un desempleo, pues primero, cuando hay un desempleo como lo vimos aquí en la laguna, pero no solamente fue eso, ¿No? Sino fueron muchos otros factores, había cierto participación, tanto de los actores de la seguridad, los encarregados de la seguridad ya están involucrados en el tema del crimen organizado, y fueron muchos factores que detonaron la inseguridad aquí en la región de la comarca lagunera. Habrá que retomarlo, yo sí estoy convencido de que hay que apostarle mucho al empleo, hay que seguir buscando la atracción de inversión, hay que salir a promover nuestro municipio tal cual, crear y fortalecer el área de desarrollo económico para darle prioridad, y y poder hacer una una promoción ahora sí contigo de precisión de tratar de buscar empresas también que vengan a invertir y que traigan buenos salarios. El 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 tema del salario obviamente se va a ir dando con una maduración de una una oferta y demanda, eso se va a ir dando, y ya ya hemos seguido avanzando, falta mucho, sí, sí falta, falta más de cincuenta mil empleos todavía aquí en la laguna, que que tenemos que trabajar los siguientes años, ¿No? A seguir promoviendo nuestra región. Oye, ¿Y tu punto de vista en relación a que sean los empresarios los que estén desarrollando los parques industriales y y no sea el el gobierno el el que en algún momento dado pudiera poner las condiciones para la instalación de nuevas empresas? Bueno, sí está participando el gobierno, ¿Eh? Hay que aclarar que el proyecto grande que está aquí de un parque es una alianza entre el gobierno estatal y y empresarios. El recurso que está invirtiendo el gobierno entre infraestructura y recursos del gobierno son más o menos alrededor de ciento treinta millones de pesos. Entonces, eso es lo que va a invertir el gobierno y y la iniciativa privada también tiene un proyecto una inversión más o menos similar. Entonces, yo creo que se puede trabajar de la mano con ellos. El el gobierno no no es quien como para estar invirtiendo en parques para para tratar de vender o incentivar la inversión. Yo creo que esa es una alianza. Eh el gobierno si tiene una parte de ahí puedes tener ese esa oportunidad de de incentivar empresas porque al final de cuentas lo que tú tienes ahí de de tierra disponible no el gobierno no lo vende normalmente lo que trata es incentivar para que vengan y inviertan ahí. Pero la responsabilidad directa si es en función de los servicios públicos y las condiciones para que para que se operen los parques industriales de la mejor manera. Ahí sí, ahí sí tiene que entrarle directamente el gobierno, todos los servicios tienen que estar obviamente garantizados por el gobierno. ¿Tú crees que se ha hecho la tarea en los últimos años? Se ha avanzado, falta mucho porque yo creo que se ha descuidado los servicios básicos y se tiene que darle prioridad a los servicios básicos de la ciudadanía, no solamente de las zonas industriales, sino de todo el municipio, ¿No? Ajá. Se privilegia. Y hay que priorizar. Se privilegia la inversión extranjera sobre la inversión No, fíjate. Nacional. No, 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 es es cuanto el monto y la generación de empleo. No hay una prioridad o alguna ventaja adicional por ser inversión extranjera, en lo absoluto. Es exactamente lo mismo, solamente la diferencia es. Los mismos, exactamente, los mismos. Y y el el tema es cuánto se va a generar de empleo y cuánto se va a invertir. Es donde donde lo pones en la balanza para el el paquete de incentivos, ¿No? En en cualquier empresa. Y a propósito de este tema, Toño, ayer estuvo con nosotros el Consejo Cívico de Instituciones Laguna para hablar precisamente sobre el tema de empleos y salarios. Y daba cifras muy preocupantes en el sentido que si bien en el municipio de Torreón se han incrementado las fuentes de trabajo, se ha reducido el nivel salarial. Es decir, de dos mil diecisiete a dos mil diez, de dos mil dieciséis a dos mil diecisiete hubo una sensible reducción de los empleos que ganan más, que es una reducción de los que ganan más de dos salarios mínimos, y un incremento de los empleos que ganan menos de dos salarios mínimos. Obvio, los salarios no 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 pueden establecerse por decreto, pero ¿Qué qué hará falta para poder romper con esa tendencia que ya lleva años? Sí. Incluso no no es privativo de Torreón, es de todo el país. No, yo creo que aquí es un tema de oferta y demanda. Si bien recuperamos una sequía de inversión que teníamos donde se congelaron los salarios, donde vivimos épocas aquí en el municipio de de no inversión, y si lo combinamos con inseguridad, pues ahí nos afectó mucho. Ya recuperamos una parte, Juan, yo creo que tenemos que seguirle apostando a la generación de empleo a la inversión, y eso hará que sigan aumentando los salarios. Si a lo mejor el si tú haces el volumen del salarial, del volumen de empleo que se generó aquí en la en la comarca launera, efectivamente a lo mejor el volumen fue concentrado en 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 el tema de la producción o o el o el salario del obrero. Sin embargo, de darse, de seguir continuando con esa promoción, sin lugar a dudas, en el futuro tendremos un mejor salario, y hay que apostarle a seguir trayendo inversiones, traemos algunos proyectos por ahí, que lo estuvimos trabajando de algunos años, donde creo que podemos lograr ahí algunos proyectos para la comarca launera, que eso vendrán a detonar otras inversiones similares, ¿no? Y que puedan generar más empleo, ¿no? Eso dependerá de una mayor comunicación, coordinación, y mayores programas entre y vinculación sobre todo el sector productivo con las universidades y y las escuelas técnicas. Sí lo hay, sí lo hay, de hecho conformamos un consejo de vinculación a finales del año pasado, más o menos en el mes de agosto, por ahí, se se conformó un consejo de vinculación, donde está trabajando el sector privado, las universidades y el gobierno, y y hemos estado trabajando mucho en 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 especializar, por ejemplo, la vocación de los estudiantes, bueno, donde donde podemos fortalecer para que el egresado tenga la oportunidad de contratarse en las mismas empresas, y hay que seguirle apostando a eso, ¿no? Porque a final de cuentas, puedes tener muchas opciones de carreras, pero si no tienes aquí a los alrededores esas opciones para poder darle empleo a los trabajadores, a los egresados, perdón, lo haremos, pues no vamos a tener oportunidad para los egresados de poderse conclarar, ¿no? Ahora, bueno, tengo aquí algunos, unas opiniones, te las comparto, una duda, ¿no incurre en actos anticipados de campaña al estar en el evento de media, al estar en esta en esta entrevista? No, para nada, porque no tenemos participación, de hecho, yo puedo andar directamente con los candidatos ahorita, a senadores, a diputados federales, mientras que yo no tenga participación y no pida algunas otras cosas, ahí no ande repartiendo yo promoción mía, no, no, para nada, tú puedes participar y tienes autorización del INE. Bueno, acá hay comentarios de apoyo para tu candidatura, líder con gran capacidad de organizar a la gente y lograr resultados, es la persona idónea para ocupar la alcaldía, hombre joven, empresario, honesto, es la mejor opción y siempre ha traído empleo y siempre ha sido relevante su postura dentro del marco de la iniciativa privada. Muchas gracias. Bien, Toño, pues estaremos pendientes y por supuesto dándole seguimiento a todo lo que es el proceso electoral, las candidaturas que 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 están ya evidenciándose y que próximamente ya el domingo, ¿No? El domingo. El domingo inician las formalmente ya las campañas a punto de las doce de la noche de la madrugada, inician ya la campaña y de ahí son dos meses, dos meses terminan el veintisiete de junio, si no me equivoco, y bueno, pues serán ahí ya las propuestas y vendrán muchas cosas, ¿No? ¿Cómo definirías, y ya para cerrar, el rumbo que va a tomar tu campaña? Bueno, una una campaña de propuestas donde estaremos visitando todos los diferentes sectores de la población para llevar la mejor propuesta, una propuesta incluyente donde involucremos también a muchos ciudadanos y que puedan sumarse a este proyecto, a final de cuentas creo que la responsabilidad del que esté ahí, pues es tener esa vocación de servir a la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿No? Entonces, esa será nuestra propuesta, una propuesta específica para mejorar los servicios que tenemos, los servicios básicos, y muchas otras oportunidades que tenemos dentro de nuestro proyecto, ¿No? Bien, pues gracias por tu presencia. No, hombre, al contrario, gracias. Gracias.